Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Modelo de Belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Karolina Piszerek es una modelo y estrella de Instagram de Polonia. Es bien conocida por ser finalista en la quinta temporada de la versión polaca de America's Next Top Model en 2015. Karolina nació el 16 de agosto de 1997 en Polonia. La altura de Karolina Piszerek es de 5 pies y 8 pulgadas y su peso es de aproximadamente 55 kilogramos. En cuanto al estado civil de Karolina, está en una relación con Daniel Matsunegue. ¿Cuánto es el patrimonio neto de Karolina Piszerek? Ella tiene un valor neto de dólar 700k. auch ¿Cuánto es el patrimonio neto de duplicado de mires?